Hola naturalitos como están? Espero que muy 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 bien nuevamente haciéndoles un videito de algunas compritas que he realizado me compre estos ok eran 6 pero mi hija Ixel tomo uno este esta muy bonito este este otro este otro este y este ya saben a mi realmente me encantan estas cosas yo siempre las he utilizado aunque no se usaran siempre traigo algo pegadito aquí al cuello y ahora que están de super moda pues hay más modelitos y también me compre estas pulseritas esta tabla con clip que me sirve mucho para el trabajo me compre este labial que traigo ahora es la verdad nunca lo había utilizado es este no me gusta como me las me deja los labios aquí en la mano se ve más bonito el color que en los labios pero bueno pues ya lo importante es ver como se quedan los labios es mate también y es moradito también me encantaron estas estas que ya pasó todo esto de Halloween pero están hermosas y ya les había enseñado una igual a esta pero esta es verde la que tengo es azul esta es verde adquirí otra me pueden encantar estas estas me sirven para cuando voy de viaje o voy a trabajar de noche o cuando voy a grabar algunos pobladitos cerca de aquí ah y este peluche bueno esta vez es todo espero que les haya gustado cuídenseme mucho recuerden que en casita los espera adiós